Esta semana he estado manejando un vehículo que en verdad me ha dejado muy sorprendido. Es todo, un puñado en propuesta, tecnología, diseño y mucha personalidad. Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero que me acompañes a conocer a detalle también mi experiencia al volante del totalmente nuevo GAC Enzoom, modelo 2024. La joya de la ingeniería china. Vamos a conocerlo, bienvenido. GAC es una marca china que llega a México más o menos hace año, año y medio con un line-up de productos muy sencillo en segmentos estratégicos apostando por segmentos tal vez ya de nicho como su minivan GN8 un SUV para 7 pasajeros y este crossover que en verdad gusta y gusta muchísimo en las calles. Vamos a empezar platicando por el diseño al exterior. Creo que una imagen dice más que mil palabras si estás de acuerdo conmigo en esto. Este frontal con muchísimos ángulos afilados a veces nos recuerda a Cupra, a veces nos recuerda a muchas cosas pero definitivamente con su identidad propia o identidad personal. Auticos Full LED como tenía que ser en estos rombos tan afilados, tan agresivos, se ve espectacular. La parrilla con la misma sincronía en diseño, en negro al alto brillo, el embriama GAC al centro enorme y en la parte inferior una fascia muy deportiva, muy arriesgada, muy afilada y creo que le va excelente. También con acentos en negro al alto brillo. El perfil un SUV o crossover Coupé como esos que están tan de moda y sin lugar a dudas es la carrocería que más le va a este Enzoom. Tenemos un techo panorámico retráctil para ambas filas de asientos con cortinilla eléctrica, las vanijas retráctiles al ras de la carrocería, esto se ve espectacular, espejos laterales inteligentes abatibles eléctricamente, rines de aluminio de 19 pulgadas con llantas Michelin para esta edición, cortes, pliegues, ángulos, músculos en puertas, camas, paneles, faldones y evidentemente la parte trasera también con esto. Tenemos un spoiler superior, esto muy a lo chino, es decir, muy elaborado, muy deportivo, muy arriesgado, más estético que funcional pero se le ve espectacular. La tapa de maletero en esta versión es de accionamiento eléctrico, ópticos traseros con tecnología LED y en la parte inferior una fascia con un difusor, nuevamente más estético que deportivo y una salida de escape al centro. Esto en verdad que se ve increíble y sin duda es el sello característico de este vehículo. Algo importante además de este precioso color azul turquesa, vemos vivos en la parrilla, en un perfil, en el splitter inferior, en los rines, así como en el poste C y en el difusor en la parte trasera inferior. Esto es por esta versión OPE de gama GL Racer, es decir, la más equipada y sin duda, esto se le ve muy bien. A bordo, seguimos con la sincronía en esta dualidad de colores y propuesta. A lo que me gusta de GAC es la calidad en todos sus productos, de todas las versiones. Tenemos el tablero superior acolchado, paneles de puertas, consolas, costuras reales azules y negras, incrustaciones de aluminio cepillado y dentro de estas tiras LED, tanto en los paneles de puertas frontales como en el tablero y en el perfil o contorno de los vents. Esto se ve espectacular y hace contraste con esta vinipiel que vemos en paneles, tablero y en los perfiles de las butacas, haciendo match con la piel negra, la piel azul, costuras azules y costuras gris. Postes y cielo en color claro. Claro, creo que aquí si de sentón hubiera sido interesante tuviéramos esto en este color azul de los paneles o ya mínimo negro para acentuar más la deportividad de esta versión. Sin embargo, la calidad, ensamble y propuesta del vehículo me está dejando muy impresionado. Tenemos un sistema de audio firmado por DTS, tenemos las rejillas en el poste A de los Twitter. Se ve muy bien, el sonido 7 de 10, no está mal, estaría mejor, un sonido de mejor marca para que esto fuera más pasional. Sin embargo, todo ok. Algo importante, este es un vehículo para transportar a 5 adultos y en la segunda banca, curiosamente, no tenemos túnel de escape ni transmisión aparente, es un piso plano. Pareciera estamos a bordo de un SUV o en un vehículo híbrido o eléctrico. La razón, seguramente GAC utiliza esta plataforma para muchos productos híbridos y eléctricos y fue desarrollado en este Enzoom para ahorrar costos y se agradece muchísimo porque atrás tenemos mucho espacio, tal vez para un adulto de 1,80m que vaya al centro y no vaya incómodo. Espacios para resguardo, paneles de puertas en la consola central flotante, debajo de esta. Dos portavasos de buen tamaño dentro del descansabrazos en la guantera frente al copiloto. En los respaldos para los ocupantes traseros, tenemos hasta lugar para guardar celulares e irlos cargando. También un descansabrazos con portavasos y el área de carga. Como buen crossover, podemos abatir respaldo 60-40 para maximizar este. Y en la parte inferior, nuestra llanta de refacción con su herramienta. Un vehículo con espacios muy bien utilizados. Algo interesante, tecnología y conectividad. Tenemos un transmisor de presencia. Al alejarnos, las puertas se cierran. Al acercarnos, se liberan las manijas retráctiles que como te comento, a mí me gusta mucho este detalle o sello característico del Enzoom. Tenemos botón de encendido de motor y un clúster digital parcialmente. Es decir, tenemos una pantalla multiinformación de 7 pulgadas con todo tipo de contenido. De las hadas o asistencias electrónicas en seguridad, presión de llantas, control crucero, telefonía, audio, modos de manejo. Esto se ve muy, pero muy bien. Ya los perfiles, relojes digitales. Da el efecto de ser una enorme pantalla de 12 pulgadas. Sin embargo, no lo es. Repito, se ve muy bien la integración. Fue hecha puntual. Tenemos ópticos limpiaparabrisas automáticos, vidrios, espejos, seguros eléctricos para bajar y subir de un solo toque. Luz interior ambiental, delantera y trasera LED. El espejo retrovisor es clásico, no es electrocrómico. Y al centro del tablero, una pantalla Touch de más de 10 pulgadas solamente con Apple CarPlay. Aún no cuenta con Android Auto. Sin embargo, Apple CarPlay es de manera inalámbrica. En esta pantalla podemos visualizar todo tipo de contenidos del vehículo, de las asistencias en autónomas, de los modos de manejo, configuraciones del vehículo, aire acondicionado, las puertas, luz ambiental interior. Es decir, absolutamente todo. También en esta versión tenemos la visualización de las cámaras 3D 360, que por supuesto ayuda mucho a estacionar. También podemos vincular mediante Bluetooth para audio y llamadas. En la parte inferior, en una consola ya física, me gusta y siempre se va a agradecer. Tenemos el aire acondicionado automático de una sola zona. Y más abajo, conectividad. Vamos a tener un cargador inalámbrico para smartphone y debajo de la consola flotante, cargadores USB A, C y de 12 volts. En la segunda banca, debajo de los Benz, un cargador USB. Ahora vamos a platicar acerca de un punto igual de importante que el diseño y el equipamiento. Platiquemos acerca del motor. Entrada MZoom se ofrece en México en cuatro versiones. Las cuatro con el mismo tren motriz. Cuatro cilindros, 1.5 litros turbo cargado con más de 170 caballos, más de 230 newton metro de par al eje delantero. Todas las versiones son tracción delantera. Y este eficiente motor va a venir asociado a una transmisión DCT o de doble clutch de siete velocidades con modos de manejo. Y los más interesantes, modo Sport y Sport Plus. Prácticamente este último en el que toda la semana lo estuve manejando. Dirección eléctricamente asistida y el freno de estacionamiento electrónico que se pone automático. Eso siempre me va a gustar. Ahora vamos a platicar acerca del manejo de este MZoom. Algo es muy cierto. El diseño es muy llamativo. Grita, deportividad, que es un vehículo muy potente con performance, ya sabes. Es más que nada el diseño. Realmente la mecánica ya la estamos conociendo. Es un vehículo, digamos, normal en cuanto a las prestaciones o lo que esperaríamos leyendo la ficha técnica. Sin embargo, hay un truco o un detalle de este vehículo, mejor dicho, de GAC, que me gusta mucho. Tenemos un sistema de escape activo. En los escapes tenemos una mariposa y en el volante el botón de los escapes. Tú activas esto y se escucha una sinfonía por fuera. Este es un crossover realmente en un SUV y se percibe mucho en el puesto de conducción si sientes una posición elevada, pero tampoco muy alta como el de un SUV convencional, como podría ser, por ejemplo, una CR-V, una RAV4, una Sportage, para que te des una idea. Sin embargo, el grosor de las gomas, la altura libre de este vehículo del piso al chasis, ayuda mucho a que no peguen baches, topes ni bordes de estacionamiento, hasta con cuatro personas a bordo. Es decir, la función de una camioneta o crossover la cumple a la perfección. Visibilidad tenemos al frente, a los perfiles, gracias al techo panorámico, mucha luminosidad. Los espejos laterales en este tipo de corte diamante que va con el diseño no obstaculiza o no compromete la visibilidad y eso me gusta mucho. El retrovisor de buen tamaño, así como el medallón trasero nuevamente, no se sacrificó visibilidad por diseño. La ingeniería en este vehículo fue muy bien realizada. La dirección eléctricamente asistida, progresiva, me gusta mucho. Es precisa, no es muy suave, es decir, va de uno u otro modo con el modo Sport Plus para percibir un manejo un poquito más deportivo. Aunque recordemos, pues ese no es el objetivo de este Emsum ni en esta versión Razer. A altas velocidades el vehículo se desempeña de una manera muy holgada. Es decir, puedes ir a 140, 150, superar o descender pendientes pronunciadas, entrar, salir de curva. Son actividades que realiza con mucho tempe y mucha precisión. No sientes un vehículo inestable o una suspensión floja, por decirlo, pues de algún modo. La suspensión 70% rígida, 30% suave va con el concepto nuevamente del vehículo. Sin duda es un producto con el cual puedes convivir en tu día a día. Si ves el perfil de las llantas, el diseño, el ruido del sistema de escape y vas a decir, tal vez ese va a ser un vehículo un poquito no tan cómodo para el día a día. Eso no pasa. Lo vuelvo a repetir. Es más, todo el equipamiento, este body kit, etcétera, que realmente un manejo tal vez un poco incómodo o enfocado al performance que podría comprometer tal vez tu comodidad para el día a día. Eso no pasa en absoluto. Consumos en esta semana entre 12 y 13.8 kilómetros por litro son excelentes. La puesta a punto que la gente de GAC México hizo en este motor y transmisión, en verdad que fue increíble y en verdad me sorprendió mucho. Algo importante también, la seguridad, viene full, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, control de estabilidad, tracción, seguridad a bordo para cinco como cabeceras, cinturones de seguridad, anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en puertas traseras y seis bolsas de aire. Esta versión Razer va a contar con un radar, sensores y cámaras para el tema del control crucero, asistentes de frenado y la visualización de las cámaras 3D a través de la pantalla. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video junto con los datos técnicos más importantes. Ahora, si hablamos acerca de los faltantes, vamos a empezar por el más importante que es en el apartado de la seguridad. Desafortunadamente, la primera versión se lo llega con dos bolsas de aire, la segunda con cuatro, la tercera y cuarta versión ya con seis. Esta es la única versión tope de gama con el paquete ADAS o la seguridad semi-autónoma. Y sin duda es algo que GAC tenía que haber resuelto o esperemos eventualmente lo haga y ofrecer al menos en todas las versiones seis bolsas de aire y algo importantísimo. No tenemos detector de punto ciego ni siquiera en esta versión tope. Siempre lo digo en todos mis reviews de todas las marcas. Creo que eso ya es un obligado que deben de adicionar todos los vehículos desde versión base, desde el segmento A. En cuanto a estética, equipamiento, es algo normal. Entre más vaya subiendo la versión, tendremos quemacocos, tendremos este body kit, racer, etc. Y en cuanto a motorización, transmisión, sensaciones, la transmisión de doble clutch, sabemos que a bajas velocidades, por la esencia o naturaleza de la misma, va a ser un poco lenta y ya a altas la máquina o el conjunto motriz va a brillar por la agilidad y precisión. Eso es normal. Sin embargo, algo que sí le falta, las paddle shifters tras el volante o al menos poder manipular de manera manual a través de la palanca la transmisión. Tenemos los modos de manejo, pero no modo manual. Y créeme que sí te incita o sí te invita a divertirte un poco por la agilidad a altas velocidades y el sistema de escape activo. Creo que ese detalle sí le faltó. Y si me preguntas por el turbo lag, algo. ¿Qué es algo? Al momento de incorporarte a una avenida, hay veces que sí necesitas pisar el acelerador a fondo para poder tener fuerza o potencia suficiente para incorporarte. Superando las 1,200, 1,300 vueltas, el vehículo se desempeña espectacularmente. Creo que eso, con una reprogramación eventual, campañas al momento de llevarlo a los concesionarios, estos pequeños detalles o asperezas se van a ir limando. Nada que comprometa el performance o el desempeño, mejor dicho, de este Emsu. Siendo de un vehículo que yo te voy a recomendar y como empecé este video, ya que es una marca que llega con pocos productos a la fecha, en segmentos específicos, bien pensados, configurados, y sin duda, cada uno de estos productos en su respectivo segmento dan muchísimo de qué hablar en diseño. Como la minivan GN8, como GS8 LED UV para 7, y este crossover que de los tres, sin duda, es el que más me gusta y yo sí lo traería como mi vehículo del diario. Un producto que, por supuesto, te recomiendo, principalmente en esta versión, no solo por la seguridad, sino por la versión Razer o este body kit en cobre o dorado al exterior que, sin duda, lo hace ver increíble en las calles y todo mundo lo voltea a ver. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. También asiste a una boutique GAC y conoce el line-up que te está ofreciendo la marca. En verdad, que está llegando muy fuerte y esta marca va a dar muchísimo de qué hablar en lo que queda de este año y 2025. Platiquemos acerca de GAC aquí abajo y platiquemos acerca de Emsum, modelo 2024, versión Razer. Yo soy Jorge. Nos vemos en un próximo video.